¡Vamos a enseñaros sus poderes y su empresa empezó! ¡Vamos a mandarnos por la institución para demostrar en la zona de lo mejor! ¡Buen saludo! ¡Un, dos! ¡Saludos! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Mando a las muchachas! ¡Buen saludo! ¡Certo año! ¡Atención! ¡Buenos días! ¡De cuarta dedicación! ¡Bruto de la bendición! ¡Soy en realidad para ser una parte mejor! ¡Buenos días, mi Cristóbal! ¡Atención! ¡B! ¡Lo respeto! ¡A! ¡Buen saludo! 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 ¡Atención! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Apabout! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! Con atención, la distribución, la deportación. En cuartos siempre estamos y somos admirados. Por ser destacados, mejor descerrados. En cuartos similes, mejor descerrados. En este pelotón, un pase de volado. Aviones y naves de pilotear. Para nuestro nivel, poder alcanzar. No hay por presumir mucho menos a la realidad. Pero lo que logramos no nos pueden superar. Somos una familia llena de caridad. Somos el comando de tu familia. Adiós. 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 ¡Muy! ¡Más! 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 ¡Cover la frente ya! ¡Más! ¡Luzamos nuestra voz! ¡Luzamos la inclusión! ¡Luzamos la luz! ¡Luzamos la luz! ¡Tenemos esperanza en nuestra nación! ¡En el 10 de mañana será mucho mejor! Los profesionales debemos ofrecer una fortaleza en su amanecer. Mucha fuerza, gritamos libertad. A los estudiantes nos pueden cambiar. ¡A! 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 Buenos días! En el nombre de todas las familias que estamos en realidad, queremos les pedirles mandando las gracias de este instituto, por todos estos años que hemos convivido juntos en ello. Que a pesar de las que pensar, hemos tenido momentos difíciles y momentos oportunistas. momentos de la tristeza, así como la violencia de la vida. A los profesores que siempre han estado con nosotros, dándonos apoyo y alegándonos en todo momento y cuando vamos a necesitar. En especial al profesor Fran, cumplir, nuestro padrón de la profesión, que desde que llegué a esta institución se convirtió un segundo padre, apoyándonos, ayudándonos, escuchándonos y aconsejándonos siempre. Siento una herida a la salud, siempre contando la familia y condicionalmente. A la profesora Marieta, que a pesar de la dificultad, siempre ha buscado la familia de prepararnos para hacer una etapa que estamos fuera de la vida. A la profesora Marieta, por ser el padrón de la profesora Marieta, que siempre ha buscado la familia de la profesora Marieta. A la profesora Marieta, que siempre ha buscado la familia de la profesora Marieta, que siempre ha buscado la familia de la profesora Marieta. A la profesora Marieta, que siempre ha buscado la familia de la profesora Marieta. A la profesora Marieta, que siempre ha buscado la familia de la profesora Marieta. ¡Mucho esfuerzo y dedicación! ¡Culminamos nuestra etapa en esta institución!